Mi nombre es Alexander Rodríguez, quisiera saber sobre el proyecto de vivienda segura, cómo es y en qué beneficio. Este proyecto de ley trae muchos beneficios para los compradores de vivienda. El primer gran beneficio, protección al comprador, a partir de la expedición de la ley, es obligación de los constructores amparar cualquier perjuicio patrimonial que se cause por colapso de la edificación o por fallas estructurales de las nuevas edificaciones. Dos, se garantiza una mayor exigencia técnica para los diseñadores, revisores y supervisores de obras de las nuevas edificaciones. Tercero, creamos la certificación técnica de ocupación. La certificación es la garantía que da fe que la edificación nueva cumple con todos los estándares de sismo resistencia y que está construida conforme a las autorizaciones de la licencia de construcción. Mi nombre es Tatiana Pedraza y quiero saber en qué consiste el plan de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos que despiden los municipios para organizar su territorio y reglamentar los usos del suelo. Este año, 900 alcaldes deben iniciar sus procesos de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial. Para cumplir esta obligación, el Ministerio, con apoyo de la Procuraduría General de la Nación, han publicado la guía de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial, la cual tiene todas las directrices y orientaciones técnicas para que los alcaldes puedan revisar los POT. Esta guía la publicaremos en la página del Ministerio www.minvivienda.gov.co, la cual estará disponible a partir de la segunda semana de junio y la pueden descargar todos los alcaldes.